Hola Moria, ¿cómo estás? ¡Qué pesado! ¿Qué quieren? ¡No, qué quieren! En vivo, son auditores de este show. ¿Qué pasó anoche, Moria? Nada. ¿Qué pasó? Nada, un show más, mi amor. A mí no me pasó nada. A mí me quedó claro que no solamente hay sol 1, sol 2, ahora hay buchona 1, buchona 2. Es show, soy funcional al show, los bancos, los quiero. Sigan siendo auditores de esto. ¿Sentís que Pampita también se jugó un poco? Siento nada, vamos, me chupo un huevo. En contra del jurado, te chupo un huevo. Bueno, acá está, miren, salud, a ver. ¿Hay amigos en este también? ¡Buenos aplausos! Bueno, es un show, somos funcionales, no pasa nada, somos mujeres del espectáculo. ¿Se acuerdan cuando dije una vez a una? ¿Cómo no va a estar peleada, negra? A mí no me quedó algo claro, ¿cuál es más buchona de las dos? Ninguna, somos funcionales al show, sabemos de qué se trata y nos bancamos. Yo la semana pasada dije, fuera de esta pelea, que había dos mujeres que admiraba y no es para tener nada de nada. Por su resiliencia, por lo que había pasado la señora, mi hija primero y la señora después, escúchalo. Las peleas que podemos tener, y si en el momento todo lo que entra tiene que salir, es para el show. Te hago una sola pregunta, ¿la producción a vos te dice que no taponer? ¿Cómo va a decir la producción? Porque me lo dejo...